¿Qué es la experiencia de activismo? 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 Hicimos un diagnóstico evaluando en qué fallábamos en cada una de esas cuatro realidades y a partir de ahí empezaron todo lo que tenía que ver con las raíces, la ramificación, los frutos y la capital social. ¿Por qué la red? Bueno, pues lo hablábamos, la red somos personas. ¿Qué es la experiencia de activismo? Un museo, todos sabemos lo que es un museo, pero la definición pone al servicio de la sociedad. ¿Qué es estar al servicio de la sociedad? ¿Dónde está la sociedad en los museos? Porque yo veo que la sociedad al día de hoy, incluso, ya lo comentaba, en temas de género, ¿dónde están los proyectos museológicos y museográficos en clase de género? ¿Dónde está todo lo que son las desigualdades en los museos a nivel de discapacidad, de cohesión, de clase? ¿Dónde están? No están reflejados. Porque hacer cuatro talleres, el Día de la Mujer o el Día de la Discapacidad, no convierte eso en museos sociales. Lo primero que hay que cambiar es el discurso. Somos un medio de comunicación con credibilidad. Por favor, contemos el relato, el microrelato, dejémonos de los monólogos, dejémonos de mi tesoro, mi pieza, mi mundo, mi micromundo y mi microrrealidad. Somos museos públicos y representamos lo que tenemos que representar a toda la sociedad. Y si no lo hacemos, desde luego estaremos gestionando cualquier otra cosa, pero desde luego no un museo. ¿De qué habla? ¿Habla el servicio de quién? Bueno, habla de sociedad, de comunidad, de público. Bueno, pero la comunidad no es un hecho abstracto, la comunidad son personas. Lo digo porque a veces como el valor de las palabras también parece que se pierde, pues eso. Nosotros estamos hablando de alguna forma, como dicen los modernos, lo que hicimos ese grupo de funcionarias y funcionarios fue hackear. En mis tiempos decíamos y decían que habíamos dado un golpe de estado a la institución, pero realmente, bueno, ahí está. Reformulamos un museo para ser socialmente responsables, ofrecer museos de comunidad para todos, para gestionar todos, todas. Verán que está la X, la X que es la incógnita, la X que es las estructuras binarias, la X que es el reformular constante, la incógnita de lo que hay que saber, qué representa esa X, tantos como ADN es ahí. Eso es el concepto de diversidad en un museo. Para gestionar mejor los recursos, porque gestionamos dinero de todo el mundo, entonces que lo pagan todos. Hoy veía un tuit, acaba de salir un artículo del país, destaca que España los museos gratuitos, perdone, no, mire, los museos públicos no son gratuitos, simplemente cuando un museo es gratuito porque ha sido pagado, no se paga dos veces, sino hay que pagarlo con los impuestos y volverlo a pagar. Luego participar en el proyecto de ciudad, comarca, país. Vengo de una tierra que representa el minifundio, que representa el minifundio y lo primero, lo más triste es el minifundio metal. Lo primero, no tienes a lo mejor dinero para hacerte una casa, pero tienes que hacer un muro que te separe del otro. Entonces la red, es fácil tender, unirse entre iguales, alguien tiene que tender puentes entre diferentes y eso es lo que hacemos. Lanzar vínculos, lanzar puentes y bueno, aquí hay una serie de palabras de interacción, de creatividad, de museos que queremos que sean más socios. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues fallando mucho, como decía ella. Fallando mucho, pero con la voluntad de saber escuchar y de saber qué queríamos. Y cuando hablábamos de museos más sociales, pues escuchar. Lo primero, le preguntas a un colectivo, ¿qué quieres del museo? Si no puedo entrar, si tienes tres escalones, si no te entiendo, si escribes en chino, pero si esos paneles que entiendes, genial, está muy bien, pero si es que Necrópolis, si me pones cementerio posiblemente lo entienda todo el mundo, si me quitan los subjuntivos voy a tener mucha más facilidad para entender. Bueno, esa investigación interna de hacer un diagnóstico real de las instituciones. Es una cuestión de resistencia y de saber que estás ahí y que cuando el poder te lo da la ciudadanía, pero con ciudadanía de verdad, no esto de que gestiono para, no. Gestiono con, oye, está gente aquí que representa perfectamente esa comunidad, esa comunidad con la que gestionamos, a la que le estamos dando el poder real de gestionar con. Por favor, perdamos el miedo a perder el poder, porque el rigor científico no se puede confundir con el rigor mortis. Y las personas a las que les importa el rigor científico de verdad son a las que entienden que los objetos son sujetos y son personas, testimonios de personas. Todos los que se parapetan detrás del rigor científico son justo los que carecen del rigor científico. ¿Y cómo programar con la comunidad? Pues bueno, dándole el poder, ampliando su voz cívica, construyendo capital social, por medio de las conexiones, creando vínculos, lanzando puentes. Es conocerse, saber cómo se comunica, cómo siente, cómo actúa. Propiciamos la cultura de participación real. Comunidad es confianza. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues participar en el debate social. Mirad, cuando nosotros empezamos, lógicamente, todo esto nos llevó a hacer un plan de formación propio, empezamos por el propio personal incorporando a la comunidad. Y eso hizo que generábamos unas redes externas, que de paso que nos formábamos nosotros en montones de campos para que el museo fuera accesible. Bueno, pues la organización de nuestros congresos, nuestros simposios, tiene como finalidad precisamente traer a profesionales de todo el mundo que ya están investigando, que ya están trabajando, pero abrimos la puerta a que el tejido social, que es lo más fácil, es empezar por lo organizado. Ahora estamos en una fase donde ya trabajamos mucho también el contacto de lo que es la ADN, lo que es la identidad, ¿no?, con las asociaciones. Mientras lo van viendo, actualmente, en el tema de la telemuseología, estamos llevando a cabo un proyecto de paz con Colombia, con las mujeres de las FARC, en el que está también el Instituto de la Paz de la Universidad de Granada, la Universidad Complutense de Madrid, las instituciones penitenciarias de allí, de Galicia, y es un proyecto también que se llama García de Palabras, oficio de palabrero-palabrera. En la cultura guayul, palabrero es el mediador entre dos conflictos y ese es el juego, la metáfora del papel que nosotros vemos en los museos. Es uno de los... ha conseguido el premio de conversaciones de Ibermuseos y a mí me gustaría apostar. Venimos de Periferia, Lugo. Nosotros, parte de... gracias a los trabajos en red con profesionales e instituciones del Estado español, es como se ha visibilizado lo que estaba pasando en Lugo. De hecho, pues gracias a Edithsen, como puede ser el caso de estar hoy aquí en Sevilla, mañana nuestras investigadoras, no, pasado mañana, en el Congreso Internacional sobre la Exposición Iberoamericana, habrá también investigadores, investigadoras que vienen desde Lugo, es decir, generar esas puertas de enlace, ¿no? Y que es verdad, ¿sabéis? No tenemos tiempo, así que... Ahora, desde que nos embarcamos en esta aventura. Yo tengo, suelo tener incontinencia verbal, propio de la gente que es tímida, entonces, bueno, va a ver coger las cosas al vuelo, porque voy a ir más que rápido, ¿no? Bien. Para situarnos en el centro geográfico de Andalucía, en el sur de la provincia de Córdoba, en la provincia de Córdoba, es una localidad muy pequeña, de 1.500 habitantes. Desde primera hora que empezamos con este proyecto, que fue en el año 94, en 1994, teníamos claro que nos interesaba actuar sobre todo el patrimonio histórico, es decir, todo aquello que conforma una comunidad en su territorio, en su devenir, tanto con los componentes simbólicos y afectivos, como los componentes materiales. También teníamos en cuenta, desde primera hora, que la valoración del patrimonio la realiza normalmente el Estado y la Administración y los técnicos, pero que la verdadera valoración tiene que ser de la comunidad y del individuo. Y por eso también, desde primera hora, empezamos a utilizar este término, que me alegra que se haya extendido, el de apropiación, el considerar como propio el patrimonio, ir más allá del conocimiento, el entendimiento, el respeto y la valoración del patrimonio propio, para terminar apropiándose de él, participando en la propia gestión. Uno considera que algo es propio cuando participa de una manera u otra en la gestión de ese asunto. También tuvimos claro desde primera hora que la gestión del patrimonio tenía que ser, tenía que tocar todas y cada una de las partes importantes que debe tener la gestión, como es la investigación, no puede haber difusión sin investigación, la catalogación, la conservación, la difusión, la formación, los aspectos administrativos, etc. Y consideramos que el mejor modelo de desarrollarlo era el modelo de comuseo, no me voy a detener a hablar de ello, fundamentado sobre todo en un carácter territorial, considerar todo el territorio como museo, en el mejor sentido de la palabra, con un carácter interdisciplinar y con un carácter participativo. La participación consideramos que debe todavía ser mayor e implicarse en la propia gestión del Ecomuseo, eso es una cuestión lenta, que sería muy largo de debatir, esto si alguien quiere hacer una tesis doctoral tiene un tema ahí estupendo, y que sería difícil de resumir y que de alguna manera podríamos hacerlo en el sentido de que falta mucha cultura democrática, tanto en la ciudadanía como en las instituciones. Esto es un paso, esto es un tema lento. El hilo conductor del proyecto es el propio Río Caicena, que nos va a mostrar a los habitantes y a los visitantes, pero sobre todo a los habitantes, todo el patrón y todo lo que ha ido viendo en su transcurrir. Y para gestionar bien el proyecto, pues teníamos claro que teníamos que tener fe en el proyecto, que teníamos que tener una evolución, una autocrítica constante, con trabajo y capacidad, y luego con una intención clara de dinamizar la localidad social y económicamente a través de la participación ciudadana y con esa visión global que comentaba. Y todo ello, obviamente, si no hubiera habido, hay que decirlo, voluntad política, en este caso es por parte del Ayuntamiento, que es un proyecto municipal del Ayuntamiento, pues no se podría haber hecho. Como decía la compañera, es el patrimonio humano, es fundamental, en ese sentido hay que todavía mejorar condiciones laborales de la gente que estamos trabajando y demás, pero que es lo que hace un proyecto que sale adelante, y lo que más valora además es las visitas, en varios estudios de público que hemos hecho, hay una percepción de patrimonio por parte de la población, lo que más se valora con mucha diferencia, en un 80, en un 90%, es precisamente la atención personalizada, la guía, la persona que se acompaña y que te interpreta el patrimonio, como hay que interpretarlo, con pasión y con ilusión por él mismo. La Galgaba es un proyecto que se sitúa en la serranía de Ronda, fíjense, allí tienen una imagen alusiva de la finca donde está ubicada, pues bueno, está tomada la imagen a solamente 4 kilómetros de Ronda, imagínense toda la presión urbanística, especulativa, de antropización de un paisaje natural, que ya cada vez se ve poco, sin embargo a 4 kilómetros, escasos 4 kilómetros de Ronda, escasa finca y un lugar excepcional para lo que podamos hacer siempre que tengamos una cierta sensibilidad con la conservación de un patrimonio que no solamente es cultural, sino natural. En el año 2002 se empieza este proyecto, pero bueno, a nivel de... con la compra de terrenos, es una iniciativa que en este caso, a diferencia de mis compañeros, no es pública, es una iniciativa particular de una serie de personas metidas en movimientos ecologistas que en un momento determinado pues deciden hacer de este proyecto su vida y su vida implica vivir en aquel sitio donde hay que conservar, que defender de las agresiones urbanísticas que podrían estar sufriendo. En el año 2002, fíjense, ahí tiene lo que actualmente desde el Centro de Interpretación, que era un consejo abandonado y que se intentó recuperar la arquitectura local. Fue una iniciativa cooperativa, colectiva, con los problemas que hemos dicho. Uno de los mayores problemas y por eso la compra de los terrenos fue relativamente barata para la época, era que la zona estaba afectada por vertidos urbanos de un basurero o si lo quieren a nivel moderno zona de tratamiento de residuos sólidos urbanos que como queremos ser modernos hemos abandonado el país de hacer mundista que éramos y ya no tenemos vertederos pero en ese contexto sí era un vertedero que afectaba a todo este entorno con malos olores, humos, etc. El vertedero afortunadamente se consuló pero eso dio pie a la creación de este proyecto. Es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. El apoyo mutuo es la base de todo este proyecto. El apoyo mutuo y donde no ha habido apoyo mutuo es cuando las cosas vienen desde arriba hacia abajo. Otros proyectos desafortunadamente que ha tenido la serranía de Ronda ciertos no es un parque de otra época que no vamos a mencionar ha tenido muchísimo dinero muchísimo capital pero como no había capital humano actualmente después de la crisis pues desaparecieron y los millones de euros que se invirtieron han desaparecido. La GABA sigue sobreviviendo mal sobreviviendo pero sigue existiendo gracias a que tiene lo único que tiene capital humano. Muchísimas gracias. El propio proceso para llegar aquí podría ser una ponencia en sí mismo dentro de muchos otros sitios y quien habéis estado ahí día a día y a quien nos habéis estado informando y hemos estado en esa red de por lo menos de escucha de cómo iba el proceso era al menos desde mi punto de vista bastante bastante de bastante alegría de que las instituciones se vayan abriendo de esta forma. Yo no vengo a contaros ninguna experiencia concreta porque no me parecía tampoco como contaros un proyecto específico de F1 98 que tenga una especificidad concreta en relación a la activación del patrimonio sino que creo también que la intención un poco de nuestra presencia en la mesa era ver o plantear que el patrimonio no se trata solo de gestionar espacios o museos o bienes reconocidos sino que también existe algo que va más allá incluso del patrimonio inmaterial tal como se define que es esa cosa de lo que nos une o de los bienes comunes entendidos como ese espacio de acercamiento un poco a lo social y a lo que nosotros decíamos en la presentación entendiéndolo un poco desde la perspectiva de la transformación social y la mediación yo en realidad escuchando lo que lo que ha dicho Encarnay y luego lo que han dicho muchos compañeros de la mesa me siento muy bien representado así que probablemente repita algunas ideas nosotros venimos desde una experiencia de 20 años como colectivo y como en la actualidad como entidad de la economía social como cooperativa que trabaja en ese complejo lugar que es el de la cultura y para añadir complejidad a ese lugar trabajar con la cultura digital desde lo digital me parece interesante pensar en el patrimonio por dos vertientes por un lado la cantidad de puntos de conflicto que se han generado en torno a lo que significa compartir en la red y que muchos muchas hemos intentado como plantear que lo digital no es una agresión como decía el otro día un compañero en relación al vídeo de Velázquez yo soy guapa lo conocéis en ese vídeo si le parecía una agresión al cuadro de Velázquez pero un poco aquí pero bueno en ese contexto de acercar posturas y de entender que la única forma de defender la cultura y por tanto defender el patrimonio es compartiéndolo y apropiándose de ello y formar parte de él y sentirlo propio incluso en el cuerpo pues nos parecía que estar durante 20 años trabajando en esos conceptos de la cultura digital era también un lugar desde el que hablar y ahí es donde nosotros llegamos a la mediación ahora mismo estamos como en varios proyectos en los que nuestra labor está en hacer entender sujetos administrativos o sea políticos administrativos institucionales no institucionales organizados y no organizados en torno a ciertos temas y uno de ellos que estamos trabajando de manera muy fuerte es en el en el de la educación ¿no? en el de la educación entendiendo un poco que la educación también es un lugar donde se transmite el conocimiento y por tanto el saber patrimonial de una manera espectacular y donde realmente se pueden producir ese tipo de conexiones o ese tipo de conexiones más humanas de ese patrimonio humano y sobre todo de ser capaces de construir espacios donde lo comunitario no sea simplemente una moda sino que sea realmente una forma de relacionarse completamente diferente ¿no? en ese sentido yo creo que que desde la desde el lugar en el que nos encontramos muchas veces de escuchar de un lado y de otro creo que hay conceptos que sería importante asumir ¿no? y uno de ellos se ha dicho en relación a Mérton y lo habéis comentado también que me parece fundamental y es asumir la apropiación no como un problema sino como como una forma de 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 mejorar o de compartir incluso la cultura ¿no? entonces en ese sentido el apropiacionismo que en el contexto anglosajón también se aunque se usa esa palabra pero se se relaciona mucho también con la idea de remezcla es una de nuestras líneas de investigación más importantes ¿no? entendiendo un poco que la única forma de entender la cultura es sabiendo que sobre todo en relación a las obras creativas ¿no? viene de algo anterior ¿no? es decir de alguna manera cuando estamos pensando en en alguna actividad creativa de cualquiera que sea el tipo probablemente sea una copia de algo que ocurrió de manera anterior ¿no? pero ahí el punto también lo que nos interesa es un poco de pensar y en eso es lo que estamos trabajando con con más de 30 talleres que estamos haciendo ahora mismo con con el profesorado de la consejería de educación para comentar la cultura de la remezcla en torno a la creatividad artística y la creatividad literaria una de las cosas que nos gusta pensar también es que todo este proceso que científicamente sería muy fácil de identificar ¿no? de la relación que hay de la cultura grecolatina todo eso que supone ¿no? el diálogo que existe entre Grecia y Roma etcétera en la cultura digital está pasando hoy a una velocidad de un micro segundo ¿no? es decir que lo único que hemos conseguido con las redes y con internet y con y con lo que está ocurriendo a día a día día a hora en cualquier teléfono móvil en cualquier red social es que se está copiando que se está recreando se está apropiando y se está rehaciendo a a una velocidad pero es el mismo efecto que se está haciendo en la historia ¿no? entonces de alguna manera lo que sería interesante es pensar que a lo mejor suena distópico pero ¿cuáles son los paisajes del futuro? ¿no? es decir ¿cuáles son esos lugares en los que la cultura digital ya no es algo que forme parte de reciente ¿no? es decir podemos decir que la cultura digital forma parte de nuestra vida desde hace unos tiempos sino cuando ya vivamos inmersos en la cultura digital ¿no? y ahí es donde me parece interesante pensar y volver a caer en las cosas que se estaban diciendo antes de que al final lo digital que parece que tanto deshumaniza lo digital que parece que tanto nos lleva a esa robotización de la vida o lo digital que parece que está poniendo por encima de todo el capitalismo del conocimiento solo funciona o hay toda una corriente que está bastante bien asentada y que bien es conocida que solo funciona gracias al desarrollo de comunidades ¿no? solo funciona la cultura libre gracias al desarrollo de comunidades y solo funcionan los nuevos modelos de consumo de consumo cultural gracias a que hay una identificación una apropiación una cultura de la convergencia que diría Henry Jenkins ¿no? entonces en ese punto donde nosotros estamos trabajando y donde nos parece importante pensar todo esto sobre todo porque hay otras formas de hacer las cosas como ejemplo de este propio este propio proceso de este propio contexto en el que estamos pero también hay otras formas de activar redes donde se tienen en valor pues cuestiones que debemos aprender mucho muchísimo de la sororidad del conocimiento generado por mujeres a lo largo de la historia y de las redes de personas que funcionan en comunidad ¿no? entonces simplemente se trata un poco de entender el proceso de mediación como ese lugar de escucha como ese yo creo que activar el proceso de mediación no es simplemente contratar un servicio no es una cosa en el que alguien pueda decir voy a contratar un servicio de mediación para que esto en mi institución mejore sino que debe ser única y exclusivamente un proceso en el que evidentemente con ayuda se pueda escuchar que está ocurriendo entonces en ese tipo de procesos creo que pueden surgir cosas más interesantes como o sea o innovaciones democráticas o innovaciones administrativas como la puesta en valor de cara a ver por poner un ejemplo tangible ¿no? es decir no tanto pensar en el derecho de acceso o el derecho de acceso en el sentido del derecho de cesión de un espacio para una comunidad determinada relacionada con algo ¿no? es decir pienso por ejemplo en movimientos de ocupación de espacios públicos no se trata tanto a lo mejor como de ceder directamente del espacio y olvidarse desde la administración pública de esa gestión sino empezar a pensar y a creer que es posible por ejemplo la cesión de los usos ¿no? es decir desde esa lógica de excepción de uso se puede innovar democráticamente y se puede sobre todo se puede activar y yo creo que ahí es donde hay cosas muy importantes pues toda esa innovación social en torno a los bienes comunes en todo ese desarrollo de una práctica cultural completamente abierta y sobre todo de esa activación de esa situación de mejora de la democracia porque y ahí sí que no creo que cabe la distopía sino la realidad vivimos cada vez más en un mundo en el que parece que por el miedo a lo digital o no solo lo digital pero por el miedo a la fuerza de lo que no se entiende se está teniendo un retroceso ¿no? en algunos derechos fundamentales como la libertad de expresión o para eso que parece que todos estamos de acuerdo en que se está generando algunos espacios de autosensura simplemente por la acción de algunos de los poderes del Estado ¿no? entonces en ese sentido yo creo que si es importante activar ese pensamiento hacia el futuro y hacia hacia el pasado de esa nueva cultura democrática es entendiendo que la participación no es algo simplemente que ocurre evidentemente solo cada cuatro años sino que hay que introducir una cultura de la participación introducir la cultura de la participación como un gesto puramente puramente democrático ¿no? nosotros y con esto termino y así creo que vamos ganando tiempo para el debate que es lo más interesante siempre estamos ahora mismo en un proceso de investigación de cómo introducir la innovación social y todo este tipo de conceptos en el ámbito internacional a través de una ciudad de el Frente 2020 que intenta que intenta poner en valor dentro de la Unión Europea el concepto de innovación social como un poco este resumen que he intentado hacer y que tuvo una iniciativa aquí en Sevilla precisamente en este mismo espacio gracias a la cesión por parte del instituto y que de alguna manera quiere sentar o quiere poner algunas bases de que la innovación social tiene que ver probablemente con el emprendizaje y con la situación de precariedad en la que se puede vivir en la que se está viviendo y en la que hay que sobrevivir pero sobre todo lo que quiere es pensar que la ciudadanía en este caso europea lo que quiere es mejorar o hacer mejor la vida que nos damos en sí misma entonces en ese sentido muchas gracias y creo que es interesante un poco todo este proceso le damos la palabra ahora a Carlos Calvo que es arqueólogo municipal para que nos cuente la experiencia de la fortaleza de la moto en el canal de Arregan bueno buenas tardes ya en primer lugar dar la gracia a la organización sobre todo a amigas y amigos que llevamos muchos años conociéndonos y sobre todo porque entendíamos que era antes ya se ha comentado era era fundamental era imprescindible estar aquí hoy porque muchas veces al menos desde la mitad de la administración local en el que yo me muevo lo urgente no nos deja hacer lo importante entonces no tenemos tiempo para de verdad compartir y sumar intentar aprender y conocer otras experiencias que al fin y al cabo es lo que nos enriquece primero como personas y luego como trabajadores vengo a explicaros lo que es la experiencia que llevamos desarrollando aproximadamente y de forma continuada desde hace este año se cumple 30 años interrumpidamente ha sido un proceso para aquellos que no conozcáis donde está la fortaleza de la mota Alcalá la real está en el vértice de las provincias de Jaén Córdoba y Granada en el sur de la provincia de Jaén y nuestro buque insignia aparte aunque tenemos así como unos 100 yacimientos arqueológicos en todo el centro municipal pero nuestra seña de identidad de nuestra ciudad es la fortaleza de la mota es una antigua ciudad amurallada de unas 15 hectáreas y como digo desde hace 30 años pues hemos tenido una suerte de ir desarrollando un proceso con más o menos fortuna pero intentando que fuera una seña de identidad de nuestra ciudadanía y de todo el territorio que la rodea en la actualidad en la fortaleza de la mota tenemos tres ámbitos bien diferenciados lo que es la antigua ciudad amurallada que sería la meseta superior y junto a ello que sería la puesta en valor del patrimonio arqueológico e histórico principalmente pero hemos incorporado en los últimos 10 años dos elementos que entendíamos que eran complementarios era el patrimonio natural en este caso en la parte inferior pues poder un centro de recuperación de anfibios y restiles que nos sirve a modo de aura naturaleza y también para explicar los riesgos de los patrimonios los elementos la especie invasora con respecto a los recursos endógenos naturales del territorio y en verano este verano se inaugura un espacio un antiguo convento que es el convento de la Trinidad un espacio gastronómico dispositivo donde hemos puesto en valor todo lo que es el patrimonio etnográfico del territorio haciendo especial en el tema de la gastronomía y la artesanía este sería el espacio aproximadamente de la naturaleza todo ello formaría parte de la delimitación de la antigua ciudad de Magallanes y este sería el convento que como os digo está conventalmente realizado después de un proceso de escalación de dos años y que mirar sus puertas si todo va bien pues para este verano como os digo hemos cometido un proyecto integral de recuperación que nos queríamos que la gente se identificara con el patrimonio del territorio entendíamos que aunque estemos en torno a unos 50.000 visitantes y también ya empieza a generar problemas de flujo de visitantes de todo el monumento pero eso no era lo importante sino que entendemos que el patrimonio nosotros éramos receptores de ese patrimonio teníamos que conservarlo y sobre todo difundirlo para la gente que viniese después esto pues bueno hemos tenido la suerte de que Hispania Nostra el año pasado pues nos otorgó el premio a las buenas prácticas en la categoría de recuperación como factor de desarrollo económico y local del territorio nosotros siempre hemos entendido que el patrimonio es algo útil es algo provechoso tiene oportunidades educativas formadoras científicas que evidentemente no es nada sino hay una participación de ciudadanos y una coagulación social de primer orden y sobre todo que tiene efectos para todo el territorio diversifica la economía genera empleo y nos permite desarrollar estrategias de desarrollo local que hemos ido cometiendo ¿quiénes son los agentes? pues nosotros ya si trabajamos en red no somos arqueólogos o somos arquitectos yo en mi caso soy arqueólogo pero somos un equipo multidisciplinar de muchísimas áreas con gente que ha ido entendiendo el patrimonio como algo fundamental para el desarrollo de la ciudad y sobre todo a mí con sensibilidad entonces ahí tenéis una serie de áreas servicios telecomunicipales de diseño y cuando no tenemos ese perfil dentro de los compañeros pues recurrimos a asistencia técnica en función del proyecto concreto que vayamos a cometer en cuanto a las líneas de financiación nosotros echamos la caña en todo lo que se mueve nosotros nos pasamos con todo el mundo pues sea el ayuntamiento que es el primero que se lo cree y luego está pues la diputación que también se lo cree la junta el gobierno de España y bueno aparte de eso no todo es dinero sino también hay otro tipo de instituciones universidades convenios todo aquel que quiera pues estamos abiertos a sentarnos con él y a que trabaje con nosotros nuestros criterios son muy sencillos son principalmente sentido común nosotros en primer lugar es que lo que prima es el monumento no generamos teatro ni generamos Dineyland sino que todo tiene un rigor científico tan entendido como fruto de un proceso de investigación que ahora vamos a explicar un poquito más detenidamente que es el motivo de que hoy seguir aquí luego el concepto tiene que ser muy sencillo intentamos adaptar todos los recursos didácticos a niveles accesibles a toda la edad y a todos los tipos de personas que se acercan a conocernos imprescindible el tema de la sostenibilidad nosotros trabajamos con criterios de eficiencia energética primero porque somos una administración pública nuestro dinero es el dinero de todos y segundo porque intentemos que la puesta más del patrimonio imperminablemente tiene que llevar aparejado ese tipo de y por último hemos hecho referencia a la armonía en la aplicación de las nuevas tecnologías está muy bien crear elementos de todo tipo pero lo que tiene que primar y lo que tiene que verse es el monumento y lo que tiene que transmitir son las piedras de hecho se decía que cada piedra cuenta una historia y nosotros en ese sentido intentamos que así sea y ayudamos con todo tipo de recursos pero sin olvidar que la piedra es lo primero nuestras líneas de actuación son seis principalmente investigación conservación rehabilitación puesta en valor difusión y vinculación y gestión en cuanto a la investigación voy a pasar ahora mismo por encima de ella porque ahora me atendré la segunda una vez que investigamos y estábamos procedemos a la conservación y la rehabilitación de aquellos elementos que entendemos que por su singularidad y por sus valores pues merece la pena aplicar proyectos de este tipo la puesta en valor desde el año 2007 hemos desarrollado un discurso expositivo que bueno no sé si lo sabéis alcalá durante 150 años fue frontera con el reino entre los reinos de Castilla y el reino de Granada y eso en el marco de la ruta de los castillos y las batallas que impulsa la diputación de Jaén pues nos permitió desarrollar toda una serie de contenidos expositivos en diferentes ámbitos de la fortaleza que explicaba cómo era la vida en una ciudad amurallada el tema de la difusión y divulgación pues aplicando todo tipo de recursos desde redes sociales web congresos sesiones formativas con universidades exposiciones temporales toda una gama de actividades que permiten acercar al ciudadano sobre todo y principalmente a los habitantes de nuestro territorio porque son los primeros que se lo creen si no se lo creyeran ellos toda la inversión que hemos tenido el oro y la posibilidad de desarrollar en estos años pues no tendría sentido gastar esa cantidad de dinero en algo que no repercute en nadie otro de la línea de la promoción y la gestión desde la gestión de la fortaleza de la mota está en manos de una fundación la fundación la ciudad de medias del centro de Andalucía fundación de historia que trabaja en red con otras ciudades como pueden ser Lucena Antequera Écija o Puente Genil y al margen de eso pues pertenecemos a una serie de rutas hay poder ver alguna de las escenas que nos permite compartir conocimientos y sobre todo gestionar una serie de flujos que hacen que la puesta al valor del patrimonio repercuta de forma directa e indirecta en la población de nuestro territorio en cuanto a lo que es la investigación que era un poco lo que hablando con Isabel nos íbamos a centrar en este tema hemos tenido la suerte trabajamos dos líneas la primera es la investigación a través de fuentes documentales tenemos un archivo afortunadamente muy amplio que nos convierte de la ciudad de diferentes momentos de época histórica documentación fotográfica que nos ha permitido casi casi tener una radiografía de cómo es la ciudad y nos ha facilitado mucho el trabajo del campo y como digo la investigación arqueológica pues desde las primeras de los años 60 de los años 70 con criterio y metodología a veces un poco sui generis pero bueno que permitió abrir el camino hasta que en los años 90 ya empezamos de una forma más infinitizada a tener una división de todo el monumento en cuadrícula de 10 por 10 que nos permitía desarrollar proyectos de excavación en toda la fortaleza solo apuntar para acabar porque ya me están diciendo que te voy a acabar el tema de que todo empezó con escuelas de taller y casas de oficio es decir nosotros empezando a formar a jóvenes de la ciudad en el trabajo de arqueología restauración y recuperación del patrimonio y fue el origen de todo en el año 82 así que es como nos la encontramos ese es su estado actual y bueno son algunos ejemplos fotográficos de la riqueza de la fortaleza de las 15 hectáreas tenemos excavadas 3 hectáreas en la parte superior y estamos actualmente inmerso en una campaña de excavación arqueológica que ya llevamos dos años este es uno de los arrabales y elementos singulares pues el sistema de galería subterránea o el nevero estaba en la ropa que por si no lo conocéis pues os invitamos a que acerquéis a conocerlo y con esto en cualquier caso aportad nuestro pequeño grano de arena estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta y si no podéis hablar de los correos que veis en pantalla pues podéis poner en contacto con nosotros muchas gracias tenemos unos minutos para el debate os voy tomando la palabra bueno algunas preguntas supongo que tenéis muchísimas porque además se les ha quedado o bueno ellos mismos también se pueden preguntar completar porque ya que veo que estáis como poco habladores yo quería a mí lo de que hablaba antes un poquito con Nacho sobre las sombras de estos proyectos pues bueno me gustaría que comentase como son proyectos con tantísima trayectoria ya tenéis un bagaje que podéis hacer un balance sobre todo de cara a proyectos que empiezan cuáles son los puntos hablo del Ecomuseo cuáles han sido los hándicaps más importantes y qué solución han encontrado por ejemplo si queréis que elegir un bache más importante que ha pasado el Ecomuseo y cómo se ha solventado no sé si es muy complicado elegir solo uno sí bueno es un poquillo explicado elegir uno solo de alguna manera lo he apuntado por un lado si consideramos que el proyecto es uno de los ejes fundamentales de los tres ejes podemos decir el carácter territorial el carácter interdisciplinar el carácter particular participativo que tiene que tener si ya tenemos ahí un problema en la participación entendida como apropiación del patrimonio y participación en la gestión directa participación directa no participación observante en mi pueblo participa mucho la gente porque se visten de romanos y cada vez que se hace una actividad todo el mundo acude no hablamos de participación en la propia gestión pues ahí tenemos ya un problema un problema que tiene una solución difícil porque acude directamente a una falta de cultura democrática como apuntaba entonces en ese sentido pues es un trabajo que requiere mucha constancia como decía también ante Susana que no podemos dormirnos en laureles y pensar que como ya el proyecto está más o menos consolidado hemos pasado el periodo de la llamada crisis sin demasiadas fracturas pues bueno pues ya nos echamos las campanas al vuelo cuando es una cosa que hay que trabajar constantemente continuamente otra cosa que nos está resuelta es el tema el tema del patrimonio humano de resolver cuestiones de cuestiones laborales hasta hasta cómo hacer que ese patrimonio vivo que todavía está no termine de no termine de morir allí tenemos una presión como en cada sitio hay una presión de un tipo u otro allí tenemos una presión quizá por resumirlo de alguna manera que es la propia presión de la agricultura industrial es decir el monocultivo del olivar y todo lo que tiene aparejado ello fitosanitarios falta de biodiversidad pérdida de sistemas tradicionales y toda una vida y todo un mundo que gira alrededor de congiraba alrededor de la agricultura tradicional ese es el mayor peso que tenemos que afecta a un proyecto que tiene ese carácter territorial y global eso por resumirlo de forma muy rápida y por no agraparar los pocos minutos para el debate que tenemos gracias pregunta si una pregunta para Carlos el tema de la fundación tu historia la fundación tu historia de la red ciudad de media me gustaría conocer un poco más de fin de dar el funcionamiento creo que es interesante y bueno que balancea que supongo que sea positivo pero sobre todo me gustaría saber como entender las principales ventajas inconvenientes y también otra duda que tenía sobre esta fundación si las tasas precios públicos y demás que se están pagando por los museos van directamente a la fundación o pasan por el ayuntamiento previamente bueno la fundación es el resultado de un proceso que se inicia en el año 2005 fomentado por la promocionada por la Junta de Andalucía el plan turístico de la ciudad de media del centro de Andalucía en aquel momento una serie de ciudades se asuman a este plan y todo generó había unos fondos para la recuperación del patrimonio en aquel momento y había una segunda parte del proyecto que era la generación de una fundación que gestionara recursos en cada una de las ciudades en nuestro caso el Museo de la Ciudad y el Conjunto de la Fortaleza de la Mota con los diferentes espacios todo el dinero que ellos recaudan va para la fundación el coste laboral y la relación laboral es con la fundación no es con el ayuntamiento y al igual que pasaba antes de los compañeros que comentaba los déficits asumidos como decía Nacho pues lo de la gestión anual lo asume el ayuntamiento o sea hay un en cada ciudad hay un núcleo territorial que ellos pues se encargan de la perdón de la gestión siempre y cuando hay una comisión de trabajo con el ayuntamiento y con sus técnicos y mis compañeros de turismo pues están para el diseño de actividades campañas con escolares y demás el área de patrimonio en la que estoy yo pues tutelamos junto con ellos todo el diseño de las actividades no sé si te he respondido con si si a cualquier yo no 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 yo ya he hablado mucho bueno vamos a ver esta mesa se llama clave de continuidad en el territorio vale y entendemos que una clave de la continuidad está por un lado que efectivamente esté tutelada por administraciones lo cual en gran parte de los proyectos que habéis expuesto pues parece que está garantizada pero en otra parte se está hablando de la importancia de la apropiación por parte de la comunidad local de ese patrimonio que se está poniendo en valor ¿cómo se entiende esto? y esto enlazo todas las ponencias con uno de los objetivos de Horizonte 2020 que se está poniendo en valor la participación cuando esa participación no está a quien le falla la cultura de la participación fundamentalmente es la propia administración y en el tema del patrimonio que estamos en una de las sedes del patrimonio de la Junta de Andalucía pues todavía se otorga el patrimonio se otorga a la cultura y no se deja participar y hablo desde una provincia donde los edificios los destinos de los edificios patrimoniales se deciden todavía en los grandes despachos con el director general que hasta otra mañana aquí sentado ¿vale? todavía tenemos esa lucha de cómo nos vamos a creer esos criterios de Horizonte 2020 de participar la sociedad participar si luego no está esa participación no existe como mucho se reúnen a supuestas mesas de expertos y de expertas que habría que decidir quiénes son esos expertos por qué son expertos esas personas y no son otras personas que están en la sociedad ¿vale? yo me encanta la intervención me encanta la intervención de ella además yo quería que tengo aquí al compañero que ha dicho de la fundación ha habido una pregunta sobre fundación yo también he visto otros proyectos pero ya no hablo como algaba solamente como ciudadano yo he visto otros proyectos como se ha expropiado los yacimientos arqueológicos se le ha dado a un consorcio a un no sé qué tal y después cuando yo he ido como ciudadano he tenido que pagar entonces son bienes comunes ha dicho un compañero que me parece muy bien la utopía la distopía son bienes comunes pero en el fondo los ciudadanos se nos han expropiado esos bienes para dárselos a unas empresas y que se enriquezcan entonces el divorcio yo lo que digo el divorcio entre la sociedad los ciudadanos y donde está el patrimonio es cada vez mayor entonces casi casi estamos cayendo en la trampa de tratar esto merece la pena si es rentable no es un servicio en este caso público a los ciudadanos y nosotros ya hemos pagado para que eso se defienda y se proteja ¿por qué tenemos que pagar otra vez? eso es una cuestión y por eso me encanta tu intervención a mí también me encanta me encanta tu intervención porque esa es la clave la clave y la continuidad va a estar precisamente en todo lo que son las herramientas de participación que no sea demagogia y que sea participación real y que estés dando el poder real y la ocupación real de la institución constantemente vas a tener que estar echando pulsos constantemente en los museos o sea 19 años después lo que hablábamos te conviertes en un sándwich con el pan por arriba y tú eres la rodaja de jamón y con la otra parte pero ¿qué pasa? que cuanto más fuerte es la red comunitaria cuanto más fuerte es real y ojo a mí ahora me preocupa mucho porque si habéis visto os hemos dado ahora un artículo que había salido de un proyecto el proyecto Exxon donde evaluaron bueno a nosotros fuimos la ratita de India a través de la universidad de Heidelberg 11 universidades europeas en 9 países sobre nuestros procesos de participación y la innovación territorial ¿qué pasa? que el tema es la gallina los huevos de oro cuando descubren que le has dado el poder a la asociación controlan la asociación y hay un interés político en constantemente controlar los nodos los nodos de participación con lo cual cuando nosotros hablábamos de la incorporación de la alter museología de la otredad de ser el otro y la otra es quitar o sea seguir con el poder de las asociaciones pero de construirlo ir a la ciudadana y al ciudadano que nunca sepan o sea lo saben pero al final es buscar mecanismos jo es que ya nos llega con las auditorías económicas de con quién te asocias como institución es la auditoría moral y ética de ver cuando una institución cuando una asociación realmente representa a ese tejido social o no eso es una lucha diaria y además lo peor es que el que se mueve no sale en la foto y vas a estar constantemente constantemente como funcionario y funcionaria estás haciendo o sea sufriendo móviles acosos todo lo que es colectivo no interesa con lo cual no se menciona solamente tenéis que fijaros proyectos comunitarios donde hay implicación institucional no se llegan a mencionar ni en las redes sociales la propia institución de la que dependen esos museos y no lo nombra ¿por qué? porque lo colectivo no interesa divide y vencerás entonces siempre ahí el mecanismo es la ciudadanía la ciudadanía no puede perder el poder de algo que ha ocupado y cada vez tiene que ocupar más y está claro que tendremos o sea buscar herramientas en lo analógico en lo digital herramientas de empoderamiento real y esa es la clave y esa es la clave del 2020 y no es porque al final es que nos quedamos todos en marcos teóricos pero que no bajan al si tú a alguien que le estás prestando un servicio y porque el servicio es suyo y ya él es el que te dice cómo quieres el servicio 18 años después a un artista que antes no podías poner en una institución salvo que estuviera muerto o viniera de la mano de una entidad financiera le quitas el servicio y inmediatamente se rebota y dice oiga esto es mi museo estoy hablando del campo del museo en cualquier otro campo del servicio público no podemos seguir perdiendo derechos no podemos seguir y no pueden mentirnos con el tema analógico y digital de los derechos bajo la amenaza de ojo que vienen estos la protección de datos la protección de la uy el conocimiento es que es que el minifundio es mío que nos hable desde la mediación y desde lo que ellos bueno yo yo creo que este contexto permite hablar de este tipo de cosas o sea que yo creo que que hacen falta muchos más encuentros como este para poder hablar de eso pero te contesto con una con un ejemplo muy concreto del que nosotros hemos colaborado en parte que es el caso de la casa invisible en Málaga yo creo que es muy interesante el proceso que han abierto ahora es decir hay un proceso de negociación ya sabemos que es la ocupación de un espacio en este caso un edificio en la calle nosquera que pertenece al ayuntamiento bueno está en un proceso de excepción de tal no sé qué todo ese tipo de cosas la conocemos pero no sé si sabéis que recientemente han abierto una campaña de avales comunitarios es decir de avales mancomunados en el que gracias a las herramientas de la innovación social en este caso de la economía social somos capaces de decir si hace falta 150.000 euros para poner el edificio su rehabilitación el ayuntamiento no quiere hacerlo lo que quiere es que aquello se muera por agotamiento y se desaloje y se vaya porque lo que sea por los motivos que sea pues se abre una campaña en el que gracias a esa campaña avales no he mirado recientemente cuando está pero hace 2-3 días llegan en menos de 15 días llegan más del 50% de los avales conseguidos es decir eso es innovación democrática eso es innovación ciudadana y eso es una respuesta a mi entender que evidentemente es política y activista y de una lucha muy concreta pero lo que me parece importante es entender que ese tipo de procesos ¿no? que ese tipo de procesos surgen porque hay otra mucha gente en este caso fue hace muchos años los trabajadores y trabajadoras de la editorial burguera que idearon un espacio para poder construir un lugar en el que financiar las prácticas éticas y sociales como las que promueven la casa invisible ¿no? entonces yo creo que lo importante no es tanto como o sea lo importante es estar de acuerdo con lo que dices pero lo importante no es tanto como el estar solo instalado en la queja sino en instalarse en la brecha ¿no? yo creo que de alguna manera lo que hay que es abrir dietas para poder hacer ese tipo de acciones que en el caso de por ejemplo la casa invisible es una cosa completamente legalizada completamente con toda una serie de fedatarios que estamos ahí poniendo en valor que eso pueda ser y luego a partir de ahí pues construir esos espacios de diálogo yo creo que lo que está diciendo Horizonte 2020 a las administraciones es no podéis seguir no escuchando ¿no? es decir yo creo que de lo que se trata al menos es por lo menos ser capaces de abrir los espacios de escucha de verdad de lo que se conoce como escucha activa ¿no? es decir de lo que hace Encarna que no es yo tengo la idea y yo impongo la participación sino de qué necesidades hay qué puntos qué podemos hacer qué conocimientos hay o sea no hay muchos sitios como ha hecho él en el que puedas ir a un espacio público en el que te veas un presupuesto en una presentación de bueno este es el dinero que manejamos ¿no? es decir que todo ese tipo de cosas son creo que puntos en los que agarrarse o sea que no creo que estemos igual que hace pocos años atrás que las cosas van mejorando a base de lucha claro a ver Antonio que también quiere hablar sí ah bueno Antonio venga no no solamente para enfatizar un poco que lo que ha dicho el compañero del caso de Mala yo lo conozco no hay que enfatizar que ahora es legal empezaron siendo una ocupación pero la cuestión importante ahí es que una vez cuando la compañera dice empoderamiento yo creo que hay que llamarlo autoorganización que es el término tradicional del término en el momento en el momento en que la sociedad se autoorganiza ocupa espacio y después pues el estado lo único que le tiene que lo único que tiene que hacer es como ha dicho meterlo en la legalidad bueno pues ya está pues hay que ir en ese ámbito qué mal tenemos que estar cuando la innovación como ha dicho el compañero es reivindicar los bienes comunes qué mal estamos porque los bienes siempre han sido comunes bueno simplemente por señalar eso es un título personal no fuera ya de lo que es el proyecto que vengo aquí representando en Comuncio yo creo que este debate tengo que ser pesimista no lo lleva a gran no tiene mucho recorrido porque yo considero que es un osimorón una propia contradicción intentar combinar lo público entendido como lo estatal con lo común entendido como lo lo que surge desde la autoorganización desde la base entonces intentar buscar ahí un equilibrio con mucho lo que se puede reclamar como se ha indicado es que desde las administraciones públicas se deje espacio se deje aire se deje respirar aquella parte de la sociedad porque es una parte y no es muy grande que quiere empoderarse y que quiere participar en la gestión de lo común no es solo un problema de la administración yo desde un pueblo pequeño puedo ver claramente como la población también tiene esos déficit de cultura democrática y es la propia población la que le cuesta y la que le cuesta entender un poco que la única manera de empoderarse es participando directamente y luego está el otro debate también que también toca el tema de la participación que es un poco la lucha que es una lucha que permanece y que no todavía no ha concluido y posiblemente no concluirá entre la visión centralizadora y la visión descentralizadora habría que cuestionarse si con todos estos años de desarrollo de la administración hemos tenido más descentralización o más multiplicación de la administración y en ese sentido los municipios y municipios pequeños venimos reclamando mucha más autonomía de la que tenemos y miramos con envidia a Portugal porque tiene el municipio esa capacidad para poder desarrollar políticas propias ¿no? En relación a tu envidia hay que tener cuidado ¿no? ¿qué es lo que sea? Uno de los problemas que nosotros estamos ya intuyendo en el horizonte es que el proceso de descentralización en Portugal va a darle mucho poder a los ayuntamientos y muchos de los ayuntamientos la mayoría no están preparados para recibir ese poder sobre todo por lo que se ha insistido muy mucho aquí de la cuestión de los recursos humanos o sea si van a caer competencias en el área del patrimonio en sitios donde no tienen ayuntamientos que no tienen técnicos cualificados hay un riesgo efectivo de que esa apropiación se haga de una forma que ni es participativa con la comunidad ni cualificada y se correrá el riesgo también de que se conceda privados para que lo gestionen porque el ayuntamiento no tiene esas capacidades estoy de acuerdo pero nosotros estamos un paso por detrás porque nosotros como ayuntamientos tenemos muchas competencias pero no podemos desarrollar porque no tenemos capacidad de exportar el problema es que otro de los riesgos es que exactamente lo que va a pasar es eso van a transferir la competencia y no el presupuesto por el público yo no lo he visto no, yo únicamente aportar en nuestra experiencia la participación de la ciudadanía es es reciente pero sí hemos visto dos dinámicas por un lado la participación en cualquier cosa que tiene que ver con la puesta en valor del patrimonio se están creando asociaciones de amigos del patrimonio y están planteando iniciativas que unas recogen otras no lo que pasa con las administraciones pero sobre todo quizá la que más no está llegando es los propietarios de vivienda en nuestro caso en el casco antiguo de la ciudad que está completamente en ruina está habiendo un incipiente proceso de asociacionismo entre ellos para reconvertir mucho de eso en alojamiento es decir una generación de empleo a partir de un patrimonio que se estaba perdiendo mensualmente tenemos una gran cantidad de inmuebles en ruina y eso ha sido una iniciativa de los propios habitantes sobre todo de personas que no es que tengan una franja de edad pero son gente mayor y que ellos mismos han tenido reuniones con nuestro alcalde y han decidido pues manzanas completas trabajar en ese sentido la participación ciudadana en la democracia como estamos diciendo participativa es complicada en municipios como dicen en actos pequeños y porque la estructura y la cintura que tienen los ayuntamientos en nuestro caso es limitada por el pecho de gasto por una serie de condicionantes económicos principalmente pero que poco a poco algo se está moviendo y con eso me quedo o sea que podría hacerse mucho más evidentemente pero bueno poco a poco creo que la semilla está asombrada y creo que la gente se va concienciando yo creo que tenemos que terminar para no meternos con las otras experiencias en el tiempo yo me quedo con una frase de Pedro de la queja a la brecha o al tajo ¿vale? y lo digo desde la administración así que bueno en eso estamos en fin bueno pues gracias por vuestra atención y continuamos ¿no?